¡Expresamos nuestros sentimientos a través de nuestros carnavales! Y porque recordar un buen momento es sentirse feliz de nuevo Y con las hermanitas encantadoras de la bandurria Adela y Karani Y los caraneros de los hermanos Malani ¡Es otro precio papá! Estoy buscando, estoy buscando a un solterito Estoy buscando, estoy buscando a un bocadito Estoy buscando, estoy buscando a un solterito Estoy buscando, estoy buscando a un solterito El amor de mi vida, el amor de mis sueños Compadero del alma, eso eres para mí El amor de mi vida, el amor de mis sueños Compadero del alma, eso eres para mí Mi linda carnavalera También eres el amor de mis sueños Es por eso quiero bailar contigo En estos carnavales Agua, polvo, serpentina Y más pica pica Solteritos, solteritas, solteritos, solteritos Estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando a un solterito Estoy buscando, estoy buscando a un solterito Estoy buscando, estoy buscando a un solterito El amor de mi vida, el amor de mis sueños Compañero del alma, eso eres para mí El amor de mi vida, el amor de mis sueños Compañero del alma, eso eres para mí El amor de mi vida, el amor de mis sueños Compañero del alma, eso eres para mí Compañero del alma, eso eres para mí El amor de mi vida, el amor de mis sueños Compañero del alma, eso eres para mí Pa' mi madrecita linda María, María Pancarela Y para mis tres oritos Y ahí son David Adil, soy Oshima Y mis grandes coreanas En la animación Los hermanos Mamadi Y niño Y Pablito Y con ustedes Vuelve a hablar Más conocido como Womansitos Aminos ¿Para qué más? ¡Para qué más!